hola bienvenidos a la nueva entrega de tiempo de dados en esta ocasión vamos a hablar de mutanjer 0 y en la balfa a pesar del aspecto que tenga no es un suplemento es un juego de rol es un juego de rol básico lo que pasa es que está ambientada dentro de lo que sería el mundo de mutanjer 0 pero con un toque completamente distinto para hacer un simil sería más o menos como los antiguos juegos de mundo de tinieblas que tenían distintos básicos que permiten llevar distintos tipos de personaje pues en este caso lo que hacemos es que llamamos animales antropogoncizados o sea creo que lo he dicho correctamente antropogoncizados si llamamos animales de laboratorio que se han sido dotados de inteligencia y de manos prensiles y que tienen y que ven un lugar llamado el valle paraíso con sus distintos hábitats y sus distintas políticas entre sí en este caso lo que tenemos aquí además del sistema básico que ya más o menos es conocido por el mutanjer 0 por coriolis por tell from the loop es el sistema básico de free league que creo que tenemos por aquí a pesar de que normalmente las evidentemente los juegos de free league sale aquí en grande pero aquí no sale haciendo un resumen mal y pronto del sistema es atributo más habilidad tirando 2 de 6 y sólo los 6 es son éxitos y las tiradas son un poquito difíciles pero normalmente casi todas las tiradas los jugadores pueden intentar volver a intentarlas intentando exponiéndose ya algún tipo de peligro o algún tipo de estado que normalmente les pueda mermar este sistema puede que no sea del gusto de todo el mundo pero es un sistema que es bastante sencillito y que además suele potenciar el hecho de que solamente se hagan las tiradas cuando importa y además del sistema básico y algunas cosas que nos recuerdan bastante al mutanjer 0 básico cosas como por ejemplo artefactos y un mapa en el cual más o menos podemos ir explorando con localizaciones porque evidentemente está hecho para ser jugado directamente en la ambientación que nos proponen de hecho la contraportada como podéis ver no tiene para si la puedo enseñar no tiene nada más que exactamente el mismo mapa y esto tiene sus cosas buenas y sus cosas mal eso significa que es una vuelta de tuerca con respecto al sistema de mutanjer 0 ya sabéis que mutanjer 0 es un es un sistema que principalmente es un sandbox este este a pesar de que tenga algunos aspectos que tengan que ver con el sandboxing en realidad es una campaña un poquito más cerrada un poquito más política no quiero hacer demasiados spoilers principalmente por ser porque este juego al igual que en el mutanjer 0 tiene una parte de master que viene ya con una campaña predefinida una que te aconsejan que juegues y que a ser posible si vais a intentar jugarla por favor ya podéis apagar el vídeo principalmente porque si me pongo a hablar de esto me pongo a hablar de spoilers y tampoco es plan pues vamos a ver a la gente que os habéis quedado la parte de master principalmente lo que nos enfoca es un laboratorio laboratorio de experimentación donde se han estado experimentando con animales por parte de lo que normalmente se llaman en la habitación de mutanjer 0 las potencias titánicas en este caso campos elíseos esto se trata de un laboratorio emplazado en ese valle en el cual se han dotado a los animales de inteligencia pero el experimento se ha abandonado se ha abandonado porque la lo que han estado han estado a su suerte aquí lo que nos encontraremos es que los animales tienen los animales han ido más o menos desarrollando sus sociedades bajo la venta de vigilancia de toda una serie de robots y aquí hay muchísimo robot sobre todo para sobre todo robots de vigilancia drones y bastante cibernética avanzada aquí no nos vamos a encontrar tanta ruina de tanta ruina perdida como en el anterior juego y lo que sería la campaña sería una una campaña de rebelión contra estos estos robots que no permiten a los animales salir de su recinto la verdad es que es un una vuelta de tuerca bastante bastante buena con respecto al mutanjer 0 normal principalmente porque te permite por lo menos tener una campaña bastante enfocada y además cuando los animales si es que llegan a completar el final de la campaña salgan del recinto siempre puedes unir el mutanjer 0 con bueno es el mutanjer 0 y en la palfa con el mutanjer 0 normal y que se encuentren un mal estaba a punto de decir humanos animales y mutantes y tengan más o menos campañas en común un poquito como lo que sería el juego de ordenador de mutanjer 0 que curiosamente tiene un jabalí y un pato pero ya aquí no se pueden hacer jabalís y patos porque a lo mejor serán experimentos de de fuera de este laboratorio aquí tenemos tejones tenemos cánidos tenemos gatos tenemos osos tenemos simios y la verdad es que este juego está bastante bien es un poco como ya he dicho como si fuera un básico del mundo de tinieblas porque además aquí tendríamos poderes especiales unos poderes que además recuerdan un poco al vampiro quinta en el aspecto de que si los invocas puede ser que te domine la bestia interior porque tienen tienen todos los animales su lado animal vaca la redundancia y la verdad es que la verdad es que es un básico bastante estimable que no se engaña la portada es un básico propio no hace falta que juegues a mutanjer 0 nunca si es lo que queréis y la verdad es que es una compra recomendable muchas gracias por seguirme y hasta la próxima